Bueno, esto me lo han comentado ya en varias oportunidades y en este momento, en esta cajita de preguntas, cuatro personas me han preguntado más o menos lo mismo. Voy a contestar esta y ya. Bueno, aquí dice tú y Marcos Musi ya no son amigos. Faltó el signo de interrogación porque pregunta tú y Marcos Musi ya no son amigos. Y la respuesta es sí. Claro que somos amigos, por supuesto. Yo a Marcos le agradezco muchísimas cosas. Comisión nació en su canal. Le dimos vida allí en las series de él. Cuando él me vuelva a necesitar, si yo estoy disponible, por supuesto que voy a estar allí porque además admiro su trabajo. Respeto muchísimo lo que hace. Es un duro, señores. Entonces aplaudo cada logro que él tiene, cada premio que consigue. Y por supuesto, si me llama, ahí estaré.